qué tal muchachos buenos días buenas tardes buenas noches miren qué tenemos por aquí chulada de carro tenemos un sayon frs aquí lo tenemos 2.0 a ver si lo miran cómo se mira de lejecillos pues él no no prende el cliente dice que el carro no prende y si efectivamente le acabamos de dar marcha y no prende o él ya cambió el motor de arranque el starter cambiando trabajando yo por aquí tenemos 2.0 un motor subaru chequense aquí dice subaru pero él normalmente debería de ser del toyota verdad porque el sayon todo viene del toyota bueno ya le cambiaron ciertos sensores el carro sigue sin prender pero lo primero que se hizo fue cambiar el motor de arranque el starter y ahorita yo estoy viendo que aquí está algo mal en el motor de arranque miren nos vamos a venir por acá abajo a ver si les muestro con el teléfono vamos a bajar la marcha no está bien centrada el cable ese que es una tierra debe de estar atrás en el tornillo no metida adentro este cable está mal esto voy a me voy a encargar de quitar la marcha de ver el aro dentado si está bien en esta parte yo ya lo estoy mirando que el aro dentado del flat wheel aquí le llamamos en eeuu el flat wheel se mira bien miren esa tapita no la quité yo ya estaba quitada pero ahí adentro miramos los dientes y se miran en perfecto estado los dientes miren allá están adentro ahí está entonces vamos a desconectar la batería bueno le vamos a dar llave para que ustedes lo que escuchen lo que hacen darle llave gallo es estándar el carro ahí nomás aventó unas explosiones dicen que le rociaron también gasolina aquí no sé si ahorita esté ahogado pero vamos a desconectar la batería y vamos a acomodar la marcha porque no está en buen estado muchachos entonces para eso me parece que la llave 15 vamos a ver si es cierto o no es con la 15 déjenme ya la perdí ya la tengo aquí ya desconectamos la batería y vamos a aflojarla en este caso trae dos tornillos no es la 15 pero va a ser el 14 va a ser la llave 14 así que vamos a agarrar 14 pues miren muchachos ahí estamos ya aflojamos en el tornillo vamos a sacarlo también vamos pues yo voy a sacar por completo la marcha miren este cableado debe de ir aquí mira aquí lo voy a sacar el tornillo y aquí está este este va por fuera va aquí miren en esta parte de aquí digamos que va en esa posición así que vamos a quitarla miren el otro tornillo donde se encuentra se encuentra de este lado y ahorita la voy a quitar por completo nada más para inspeccionar la el aro dentado así que vamos a vamos a seguir quitando este tornillo que ustedes ven aquí sólo para ver cómo se ve la marcha si no se dañó si no pues tendríamos que volverla a cambiar listo ahí sacamos el tornillo ya pura mano bueno ya si quiero yo ya lo aflojé por completo ahora siento que el cableado no me deja pero vamos a ver hasta para allá marcha hasta para allá y efectivamente el cableado es el que no me deja o está metido aquí miren este clip de aquí no me deja sacar la marcha por completo bueno muchachos continuamos ya jale la marcha hacia atrás el motor de arranque miren el aro de el dentado todo está perfecto aquí por dentro vamos a mirarle miren dónde andaba rozando a ver si ustedes miran por ahí se mira brilloso donde andaba rayando miren el aro dentado está bien simplemente que no estaba bien puesta entonces vamos a vamos a ponerla para atrás y esperemos esperemos pues que jale como debe de jalar verdad entonces la vamos a volver a acomodar el braquecito era el único que no me dejaba pero pues ahí ya lo quité entonces vamos a darle la vuelta a la marcha con una mano y la vamos a presentar listo ya la estoy presentando ahí cuando mantienes está en lo alto miren aquí ya metí el braque miren aquí va a ir el braque o la tierra entonces si mantienes está en lo alto rápido puedes meter el tornillo a pura mano cualito muchachos ahí terminamos miren ahí está así miran clarito cómo es que quedó ya puse la batería para atrás en este el cliente cambió la marcha porque dice que efectivamente antes no prendía o sea batallada para aprender no sabemos si sigue haciendo el problema de la marcha por el cual no prenda o hay que cambiar la bomba un sensor aunque él ya cambió tres sensores son los dos del camp aquí tenemos uno otro de aquel lado y el del cigüeñal que se encuentra en esta dirección aquí abajo por aquí abajo está el del cigüeñal a ver si lo miran allá está el del café el del cable café o conexión gris digo cual café malditas drogas a ver dale ahora sí vamos a ver qué sucede si prende o también puede estar ahogado porque y no da dale otra vez la marcha está barrida muchachos esta marcha ya no sirve dale de nuevo si ya no sirve la marcha miren ni siquiera gira el flat wheel una vez más correcto pero vamos a hacer una cosa que yo quiero no pensar eso muchachos vamos a darle vuelta a la polea del cigüeñal para ver si el motor no está amarrado el motor debe de girar bien vamos a quitar ahorita esto que ustedes ven aquí para poderle girar es más por aquí podría hacerlo por esta parte podría ser esto entonces a esa le vamos a dar vuelta porque si la marcha está nueva bueno ya le estuvieron le estuvo le se le estuvo dando marcha pero no estando bien centrada ahora sigue haciendo lo mismo lo que hacía puede estar barrida la marcha el motor de arranque starter o simplemente el motor puede estar amarrado que no alcanza a girarlo para eso nos desengañamos girando la polea del cigüeñal del cigüeñal o hermana hermana armani balancer pule regresamos pues bueno muchachos ahí estoy girando la polea del cigüeñal y si si da vuelta de un principio creí que estaba amarrado o bueno no amarrado sino atorado pero como este es automático hay que ponerlo en neutral y miren ahí ya está dando vuelta el aro dentado el plato de igual manera se escucha un ruido ahí se escucha un ruido entonces podría ser que la marcha ya está dañada o haiga algo dentro de la transmisión que se estafó verdad no se puede mirar eso no lo podemos notar porque si se escucha algo que anda suelto como algo así que entonces ahorita lo que no me queda de otra es de volver a quitar la marcha irla a cambiar y poner otra y ver si ahí va a prender ya trayendo otra marcha de ser reconstruida verdad esa se pudo ver dañado por tanto intento 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 y no estar bien puesta o bien centrada así que regresamos muchachos para ver qué solución le vamos a dar a este carro por el momento no nos queda de otra que removerla quitarla y irla a cambiar pues bueno colegas terminamos con nuestro diagnóstico en este carro sion x sion frs 2014 2.0 el motor estándar el carro yo ya encontré el problema les voy a decir el problema es el flat wheel el aro dentado ya se los enseñe en con un espejo por esta parte que estaba bien se puso la marcha nueva y hace lo mismo escuchen escuchen eso ratos gira todo ratos no miren aquí miren esto miren ni siquiera se mueve irá miren el problema ya definitivamente lo encontré es el flat wheel el aro dentado está está zafado ahora yo yo te quiero decir a ti cuando tú pongas la marcha asegúrate de poner la marcha espero y vean bien este vídeo porque esta tierra estaba mal puesta la tierra esta es esa esa guacha que ves ahí o ese tornillo en este cableado estaba metido ahí adentro entonces en realidad no sé si el cliente fue quien dañó el flat wheel porque se despegó está despegado aquí hay que hay que hay que hay que hay que bajar la transmisión y si es posible también cambiar el clutch como me descubrí de eso bueno ustedes ya miraron con el espejo que de un lado del aro dentado de un lado está bien tallado bien raspado y pues yo aquí arriba se mira que gira bien o que todo está bien pero yo lo mire por otra parte de abajo aquí la marcha el cliente la puso para atrás yo ya no me dio tiempo pero ahorita les voy a enseñar levanté el carro lo tengo levantado por ahí nos vamos a ir ahí yo ahorita tengo conectada mi testeador directo de la del positivo y de la marcha a ver para que miren cómo es que yo lo voy a estarear este se llama control remoto control remoto o remoto estar el miren ahí está donde va el cableado de la marcha de hecho el del cableado ahorita no le puedo hacer nada desde adentro porque aquí tengo el cable sitio donde debe de ir pero yo me conecte ahí es estándar ahorita yo lo tengo en neutral pero simplemente quiero mostrarles qué fue lo que pasó levanté el carro por aquí quité varios tornillos con el 10 y el y el media ahora aquí quité una base y dónde rayos está la base con los tornillos que se los quiero enseñar miren en este carrito tal vez nunca vayas a ver un jalecito como estos porque son muy muy raros los carros verdad miren aquí está esta base que me estaba tapando aquí va va metida va metida por ahí a ver si se alcanzan a ver ahí disculpen que no les grabo bien pero recuerden no uno es profesional sino este es para que ustedes vean que más más o menos como más caliguana o más caliguana bueno pues ahí está el aro dentado miren aquí se los voy a enseñar ahí adentro miren cómo está de raspado de un lado a ver si lo miran bien está rayado ahora como me di cuenta mira fíjate nada más le voy a dar marcha y desde aquí lo vamos a ver juntos a ver déjenme me concentro tranquilos ustedes tranquilos y yo nervioso ahí está bueno ahora aquí tengo mi control remoto ya me lo bajo para acá abajo mira ahí le voy a dar mira y está suelto míralo a ver si lo alcanzan a ver se los voy a poner en otro en otra perspectiva miren está completamente suelto está zafado miren es común y ahora sí ya se mira como un collarín está bien bien zafado 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 mira tú alcanzas a ver allá arriba ya alcanzas a ver por entremedio mira ya se se ve entremedio que claro con por el teléfono no lo alcanzas a ver ver ahí está ahí mira todo esto ya se despegó ahí se mira como una luna ahí todo eso ya se despegó el aro el aro dentado está dando vueltas solo solito está dando vueltas verdad aquí el problema pudo verlo causado el cliente o no sé por qué se despegó de ahí eso está muy acerado verdad y sabemos que los dientes de la marcha el motor de arranque o estar él son bien acerados también entonces si le estuvo dando y pegándole como que la marcha vamos a decir la marcha estuvo saliendo hasta hacia afuera y estaba pegando por fuera del aro del dentado pues entonces él solito la despegó verdad pero el problema no más pudo haber sido el motor de arranque la marcha o que la batería no tuviera suficiente carga que es cuando no quieren prender los carros como que se forzan para aprenderse verdad entonces la pura marcha pudo haber sido el problema pero pues eso no más lo estoy diciendo yo verdad no quiero decir que el cliente la jodió pero aquí ya es un billete que hay que invertirle para tumbarla cambiar el aro dentado que vale 216 dólares eso me cuesta a mí que tengo cuenta 220 y el clutch con todo el clutch si es que quitamos la transmisión y el clutch está está bueno se deja ese pero si está dañado se tiene que cambiar un costo por el total de del flat wheel este 200 digo 6 y 598 598 casi 600 dólares entre el flat wheel y el clutch verdad pero pues de igual manera uno va a cobrar por este jalecito ya sea lo mismo ya sea que se cambia el clutch o no se cambia el clutch no más para cambiar eso aquí le vamos a dar de nuevo para que ustedes vean se me cortó el vídeo muchachos estaba ahí por quererles mostrar bien perrón pero se me cortó a ver si alcanzan a ver de nuevo ahí está y ya perdí el control pero vamos de nuevo ratito se pone clarito ratito se pone bien borroso pero a ahí le vamos a dar miren cómo está suelto miren fíjense nada más y digo teléfono no lo puedo creer ahí está completamente suelto si miraron ratitos ahí está ahí agarro más pero ahí está el problema es el puro flat wheel flat wheel aro dentado no sirve ahora si no podría decir con esta actitud si el cliente o el que cambió la marcha lo daño verdad no sé si el cliente la cambio fue alguien verdad en este caso hay que poner la marcha hay que ponerla con una responsabilidad y de saber bien cómo quitas un tornillo no sé si miraron un vídeo donde yo les mostré de una nissana nissan pick up 97 donde también el diente el cliente cambió la marcha bueno él y su hermano donde pusieron el cable que era una tierra la pusieron hacia la hacia donde llegaba la corriente pues obviamente cuando yo llave pues ahí su corto y paga telas bueno se volvió a quemar la marcha en aquel caso y en este caso no sé si dice pues si ya traía el problema de antes pero dice el cliente que que batallaba para aprender primero prendía a la segunda pues a la tercera después a la cuarta después hasta que le daba ocho veces era de que prendía bueno pues muchachos aquí quedó la nave está está bonita miren la vamos a cerrar que vean que me cuadra me cuadra me cuadra me cuadra lo ponemos ahí tantito y miren carrito deportivo no sé ni cuántas millas tenga verdad pero pues hasta ahorita el cliente ya me aprobó este jale ya está aprobado que se va a armar la machaca se va a hacer el business así que seguimos trabajando muchachos saludos a cada uno de ustedes nos estamos mirando en el siguiente vídeo mecánico sánchez oficial desde la finiquera phoenix arizona preguntas y comentarios en los vídeos más recientes pero y ya se la saben déjenme saber desde dónde desde dónde miran el vídeo y pues también si tienen alguna pregunta tarde o temprano se las estaré contestando debido al conocimiento que tengo sobre la mecánica ahora sí le podremos decir al cliente que siga sufriendo porque todavía no está su carro y ya lo quiere el 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 flat wheel viene fuera del estado que no lo tienen aquí el o'riley no lo maneja entonces más que el puro auto son y pero llegan 23 días así que no es tanto la por eso así que nos vamos a aventar ese jalecito más adelante y pues no los voy a grabar porque pues eso es mucho mucho jalecito para estarlo yo grabando y cómo cambiar el blog vivo a ver si me da chance de demostrarles qué fue lo que pasó y pues nipex cambio fuera seguimos avanzando